5 millones de refugiados. Eso va a ser el resultado si seguimos con esto. Lo hablamos. Putin nos está manipulando. Putin está armando todo. Hasta se dice que se puso de acuerdo con China para no invadir Ucrania hasta que la parte de las Olimpiadas se termine. ¿Lo crees? No sé. No sé qué creer. Lo único que sé es que acá en el instituto de negociación estamos tristes de que no se logre que se negocie. No se logre la parte diplomática. Estamos tristes de que se pague a esta gente tantos miles y miles de millones de dólares para que generen una guerra donde 5 millones de personas van a ser refugiadas, van a salir de Ucrania. Eso es lo que pasa. ¿Sabes lo que dijo Putin? Déjame, a ver si me entiendes. Putin dice que Ucrania no tiene derecho de existir. Fíjate, dice, es como que México esté reclamando la parte sur de California. Hay cosas que no tienen sentido. Dice, Ucrania es territorio de Rusia. Son totalmente independientes. Conozco un montón de gente de Ucrania. Me da lástima de que esto pase. Me da lástima de que tengamos tanto miedo porque eso en mi libro Nunca temas negociar. Tenemos miedo a negociar con estos manipuladores. Y yo lo pongo en el libro. ¿Te acordás en mi libro Nunca temas negociar? Donde explico la historia de que tuve que deshacerme de un editor. Porque el editor le dije, escuchame una cosa, vos estás sacando lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo negociar con esta gente? ¿Cómo negociar con estos manipuladores? ¿Cómo negociar con gente como Putin? ¿Cómo negociar sin seguir el proceso? Que Dios quiera que lo sigamos. Pero Putin acaba de recibir la aprobación para entrar en combate. ¿Dónde? Fuera de Rusia. O sea que él puede entrar en combate en Ucrania. Yo sé que la gente honesta de Rusia, yo sé que, o a lo mejor están siendo influenciados algunos, pero yo sé que podemos discutir, discutan todo, negocien todo, patan esto, pero no dejemos que muera gente. Ya han muerto dos. Ya, hoy en día, ya sabemos que ya han muerto dos. Y hay dos heridos. Entonces, recibió las órdenes y se están movilizando. Entonces, hay un poco de agresión. La crisis esta va a llevar a que haya más de 5.000 refugiados. Y déjame que te cuente del lado de los ucranianos. Porque conozco gente, tenemos clientes, hemos estado en conversaciones con ellos, que están asustadísimos. Realmente no están bien. Además, en mi libro dice, acá en la parte de atrás, he trabajado con muchísima gente de Ucrania. Es decir, que yo creo que tenemos que prestar atención a esto. Esto no es justo, de que nos invadan así, invadan de esta forma. Y yo sé que hay gente que dice, bueno, pero ¿quién le está vendiendo las armas a Ucrania? Yo entiendo y escucho tu comentario. Me parece muy bien que tengamos que discutirlo, porque Estados Unidos, Biden, todo esto también tienen que hacer su parte. Lo que estamos de acuerdo es que no podemos dejar que la gente muera. No podemos dejar que miles de personas mueran por el hecho de que no tenían el tiempo suficiente para negociar, porque tenían que ir a comer y ponerse gorditos. Entonces, eso sí me pone mal, que hay jóvenes de 25, 30 años que van a morir en los próximos meses. No van a ver la vida, los hijos de ellos no van a ver, nadie va a saber más nada de ellos. Y algunos, lo único que van a hacer es celebrar y tomar vino. Veamos por parte de Ucrania qué le está pasando, cómo lo están viviendo ellos. Lo están viviendo muy mal. ¿Por qué? Porque están cerrando todas las fronteras y se dan cuenta de eso. Se cerran las fronteras y al cerrarse las fronteras se pierde comunicación. Hay inversiones, hay trabajos, hay cosas que ellos están en stand-by. Nuestro cliente está haciendo cosas con Turquía. Todo está en stand-by ahora. Todo está en stand-by. Todos sabemos que esto, que lo otro. Entonces, ¿saben cuántas familias se están separando? ¿Saben cuántas familias están preparando qué pasa si, qué pasa si entra el ataque, entra esto, lo otro, qué hacemos, dónde vamos, dónde nos juntamos, hacia dónde vamos y dónde emigramos, qué pasa? Se está hablando de 5 millones. Imagínense separar esas pobres familias. Esos chicos que tenían que ir al colegio y ahora van a tener que preocuparse por la vida de ellos y en vez de ir al colegio tienen que ir. ¿Por qué? Porque hay gente como Putin y esta otra gente que no les interesa eso. Lo que les interesa es, estoy ganando plata, quiero más plata y quiero más poder porque ¿quién quiere más territorio? No sé. Es una lástima que no se pueda negociar, que esa parte se pierda. ¿O es toda una manipulación esto de negociar para invadir y tomar cosas? Porque cuando vos invadís, las ganancias son mucho mayores. Si te va bien. Entonces, tener esas familias, ¿saben lo que están sintiendo? ¿Cómo el miedo? ¿Cómo temen las familias de lo que está pasando? Lo que está sucediendo con lo que se están enfrentando ahora. La gente está sacando, está sacando dinero. Está sacando dinero de los bancos, está sacando dinero de todos lados. Porque si tienen que ir, ¿saben si el banco va a estar? ¿Quién va a cagar un misil al banco? No, es una lástima. Tenemos que siempre agotar toda negociación. Tenemos que negociar, no pelear. Es una lástima que nos estemos enfrentando y que hoy en día, en el 2022, tengamos que estar hablando de este tipo de manipuladores que están metidos. Somos nosotros los que tenemos que quejarnos. Somos nosotros los que tenemos que hacer más de estos videos. Escribime acá, poneme acá. Somos nosotros los que tenemos que decir basta, basta. Porque en cuanto todos empecemos a quejarnos, en cuanto todos empecemos a pedir que paren esto, es cuando los políticos se van a dar cuenta de que si ellos hacen eso, pierden a la masa. El político necesita a la masa. ¿Les guste a ellos o nos guste a nosotros? Ellos necesitan a la masa. Ellos saben dónde está la masa. Trabajan para la masa. Y eso, engañan a la masa. ¿Cómo será ahora? Engañan a la masa y decir, no, ese territorio es nuestro. ¿Quién te dijo que es tuyo? ¿Quién te dijo que es ruso? ¿Que hablan también ruso? Sí, pero fue independizado. ¿No? Hitler fue la primera persona que puso un presidente en Ucrania. O sea que estamos hablando de años y años y ahora nos estamos enfrentando con esto. 12 soldados han sido heridos. Dos soldados ya han sido muertos. Hay dos familias. Hoy en día, cuando nosotros estamos siguiendo nuestra vida, hay dos familias que ya no pueden vivir como estuvieron antes. Que van a tener ese problema de este enfrentamiento. Por favor, comentame. Decime qué te parece. ¿Quién tiene la culpa? Y más que todo, te digo, ¿quién tiene la culpa? Para saber de qué lado, porque estés del lado de Rusia o estés del lado de Estados Unidos, yo estoy de tu lado. Yo estoy de tu lado. Yo estoy del único lado que es no a la guerra. Que Putin está equivocado, que Biden está equivocado, quien sea, que Alemania está equivocado, que Francia está equivocado, que China está equivocado. No me interesa. Lo que estoy pidiendo es que no vayamos a la guerra. La guerra no tiene razón de por qué ser. ¿Por qué? Porque todo nos da miedo. Estamos buscando salvar y salvemos esas vidas. La negociación tiene que ser. Tenemos que negociar, tenemos que influenciar, tenemos que ayudar a que otra gente no sufra lo que nosotros hemos sufrido. Yo sufrí muchísimo yéndome de mi país. Yo me fui de Argentina. Pero me tuve que ir porque amaba la negociación y la forma en la que yo me iba a realizar era estudiando en estas universidades. Pero le puse cientos y miles de horas para eso. Pues imagínate que ahora yo tenga que irme de acá. Tenga que dejar todo y escapar. Pues imagínate que vos tengas que dejar todo. Que tengas que agarrar, juntar a tus hijos, juntar esto y ir de salir de la noche a la mañana. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que estemos viviendo. Y personas como Putin que gana 180 mil dólares al año y tiene 60 billones de dólares en activos. ¿No? 180 mil dólares y tiene una casa de un billón de dólares. ¿Cómo haces ese dinero? ¿Está haciendo dinero? ¿Está limpiando? ¿Está blanqueando? ¿Está trabajando? ¿Necesita esto? No, es una lástima. Y él dijo, la zona de combate, toda la zona de fronteras, él dijo, no, 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 son operativos. Lo hacemos siempre. Pero había el triple soldados. Y ahora ya están penetrando. Estamos entrando en algo de violencia. Ya hay muertos sin que se valore la negociación. La negociación es la mejor forma de resolver conflictos. La guerra no resuelve el conflicto. La guerra lo que genera es más muertos. Más razones por las cuales vos vas a seguir en la guerra. Más razones por las cuales vas a disparar el próximo tiro. Y el otro va a disparar el otro tiro. Es lo único que hace. Hasta que está la autodestrucción y uno ya dice, bueno, ya está. Pero la autodestrucción esta puede ser el planeta nuestro. Por eso, paremos, comentame acá y suscríbete al canal nuestro. Aprendamos juntos sobre cómo negociar. Porque esto no podemos dejar que siga sucediendo. Vamos ya mismo a ver otro video sobre esto. Porque yo creo que no hay nada más importante en la vida que mantenernos vivos. Vamos ya.